Como una cenicienta que acaba de perder su chancletita de cristal, Evelina vaga desesperada por los distintos programas de televisión en busca de su príncipe perdido, ¿viste? Hace horas nomás, se sentó equivocada en el living de AM creyendo que era un grupo de autoayuda. ¿Qué te pasa en el amor? ¿Ustedes no se dieron el amor? ¡Obvio! ¿Cómo estás, Evelina? ¿Todo bien? ¿Mejor que cuándo? Mejor que enero, febrero y marzo. Me resultó muy extraño, muy doloroso. Y muy triste ser yo noticia cuando solemos cubrir la noche. Y sobre todo que siempre llevaste la bandera, en el buen sentido, de la familia. Que Dios les re bendiga. Yo creo que llevé la vocación del matrimonio y la voy a seguir llevando. Creo, no me arrepiento para nada. Amé estar en un matrimonio, como dice Ani Ventura, 20 años de éxito, porque llegar hoy a 20 años y 20 años fieles. Porque a ustedes les consta y a muchos les consta que fui fiel. ¡Qué tonto soy! ¡Es el amor! Yo fui el amor de un solo hombre. Lo amé. Creí en la familia. Creí en el matrimonio. ¡Queré más! Voy a seguir creyendo en la familia como proyecto de familia y ahora voy a reordenarme, reciclarme y tratar de salir adelante. Me aferré a Dios y al Buda. Lo cual no significa que tuve mucho dolor y ahora por suerte el dolor ya es un poquitito menos. Y los sueños, sueños son... Amé, quise y tengo la vocación de familia, hay que recuperarla. Veo que hay una crisis en este momento de... No sé si es un viejazo de los hombres de 50 o de las mujeres de 40 que queremos... Creemos que vamos a recuperar la libertad. No tengo un porro en mi vida. No. Y quiero fumar este fin de semana. Me parece que nos tenemos que quedar reenamorarnos de la persona que tenemos al lado y no buscar el amor afuera. Bueno, fui para el fondo. Que venía mal e intentaron todos los dos. Y me castigo mucho y me culpo mucho de tal vez no haber logrado más todavía. ¡Qué hermosura! ¿A qué apelaste o qué cosas hiciste en Ponte? Hablar, negociar, charlar, reenamorar, viajar. Quiero casarme contigo. Y tratar de buscar el mayor compañerismo y ser casi amigo de tu pareja para poder hablar todas las situaciones que nos pasaban a los dos. Los hermanos sean unidos. Y echándole todavía más alcohol de quemar a la profunda herida abierta, la masoquista blonda continuó relatando con lujo de detalles la traumática experiencia de su ruptura amorosa, vio Doña. ¿Podés identificar el momento donde te diste cuenta que lo mejor era separarse? El momento que te das cuenta es el día que te sentás frente a tus hijos a decir que mamá y papá se van a separar y que es el momento más triste de mi vida. Hoy tratamos como sociedad de decir que separarse es fácil. A mí me resultó tremendo, me resultó difícil. Y cuando los hijos te dicen, bueno mamá, en la escuela todos están separados. O sea, soy ahora de la masa y soy del total. Y a mí me partió el corazón llegar a esto. Pero no me va a quedar otra, señor Duma. Yo la pasé mal, la verdad, la pasé muy, muy mal. Y lo que digan algunos malintencionados... ¡Andate, pasarela! Yo creo en el amor y creo en amar a una persona. Lo lamento, le fui fiel, me encantó, me gustó y lo volvería a hacer. Perfecto. ¿Y crees que pueden volver a estar juntos en algún momento? No, yo hoy empecé a vivir el hoy. Empezás a cambiar, te reciclás, empezás a escucharte. Yo empecé a escuchar esto, que es el dolor que uno tiene acá en la panza. La angustia. Te voltea la situación. A ver chicos, yo no podía entrar al canal del llanto. Yo tengo 30 botellas de llanto de lágrimas. Y después de regalarnos esta penosa y recuperable imagen de su delicado estado sentimental, la descorazonada periodista ensayó una suerte de consejo, diríamos, para todos aquellos que estén pasando por su misma situación. Todo muy pum para abajo. O sea, cambiaste de cama, cambiaste los muebles del lugar, te mudaste... Y recomiendo hacer cambios, que es obviamente el lecho donde está junto a esa persona y cambiar cosas. ¡Hay que tener control en el sexo! ¿Ya se llevó toda la ropa, por ejemplo, él? Señor. ¿Sí? Guma. Yo cambié toda la casa en dos días y puse mucha alegría en la casa para que los chicos, que es mi única prioridad, son hoy mis hijos. Usted llega a su casa, está a la torre tomando unos mates y usted puede llegar... Me he visto de Mucamita. Y llega de Mucamita. Señor Diego, señor Diego, ¿qué le sirvo? Moriste muerto. Le gritan los caballos. No, lo mío no es ser vida, igual. No, no, no. Yo solamente el disfraz. Claro. Y... No hablo en Paraguay. No hablo en Paraguay. Y fantasías y otra cosa, por ejemplo, soy Evelyn, hoy soy Evelyn. No, me la rebaja. No, perfecto. No la remonto nunca más si me disfrazo de Evelyn. Quise ser leal, honesta, fiel y yo lo hice, lo logré. La verdad que tengo, y perdón en la expresión, pero los huevos por el suelo. Yo hoy recomiendo dejar la puerta abierta y que entre y salga el que tenga que entrar. Que me haga la colidita. Pero a no desesperar, porque la alemana estará solita. Pero bien que se entretiene masajeando el strudel de manzana. Evelyn, Evelyn, Evelyn. Evelyn, Evelyn, las dos, las dos. Vamos, macho bus. Si yo fuera tu amante y tú fueras mi amado, no sé. ¡Gracias! ¡Gracias!